Mañana de día jueves decían donde también si quieren pueden apoyarnos hizo o no Lo pueden hacer apoyando económicamente con el carterito que va a aparecer ahí abajo Ahí al costado perdón con el bichetito que aparece ahora sí abajo del chat Y que los va a llevar la opción del super sticker o el super chat El super sticker es una imagen que ya tiene un monte específico El super chat les deja elegir lo que vamos a ver a continuación exactamente esto Les deja elegir el monto que ustedes quieran donar a esta plataforma Que obviamente será reinvertido para comprar cosas y tecnología para esta plataforma Claro que sí y ahora nos vamos a ir hacia Córdoba Porque allí ya nos espera el señor Fabián Pérez Con un invitado que fue presentado en el bloque anterior Pero que lo vamos a dejar a él para que lo reciba cariñosamente por lo que estoy viendo ¿Cómo andan? Me abrazó y no puedo hacer nada Estoy muy cariñoso hoy ¿Qué haces Lucas? Buen día Buen día Lo quiero felicitar antes que empecemos la entrevista Yo he sido un tipo risueño y casi siempre estoy haciendo broma y cosas de esas Pero ahora no Le hablo en serio de felicitarlo por estos 22 años Sobre todo acá al Rey A ustedes que le están metiendo ahora pilas Además lo rejuvenecieron el pibe No le pudieron meter el pelo que tenía La peluca que tenía antes Pero le rejuvenecieron Está muy bien, está muy activo Está metiendo fútbol, pádel Está on fire Así que nada, felicitaciones de verdad El giro y partido con definición de mano izquierda Ya no lo hago más No, ese no podés Pero qué golazo que metió Igual, qué golazo que metió Mal pero fue Bueno, ¿todo bien chicos? ¿Qué haces Galle? ¿Cómo estuvo el vuelo? Muy bien, che Estuvo todo muy bien Hoy se enteró Mucho más tranquilo No me enteré Hoy no me enteré Hoy subí y me vino a la zafata Y me había pedido una salida de emergencia Por suerte viajé casi solo Ya que estiré la gamba Y vino la zafata y me dice Sáquese los auriculares Porque estamos llegando a Córdoba Ya llegamos, qué rápido O sea que estuve una hora diez Una hora quince Pero que no me enteré De nada Menos mal que era avión Y que no seguía Porque si era colectivo Estaba llegando en este momento a Medellín A Catamarca Si era el de ayer Era el de ayer Hubiese ido a Catamarca primero Claro Pero bueno, no Muy bien, muy bien La verdad que Y recién llegamos acá Que está muy lindo el lugar Que está totalmente Remodelada La confitería Bueno, hay camisetas, pelotas Hay un montón de cosas Ahí dando vueltas Este Luca nos esperó Atentamente En un rato tiene que ir a entrenar Estaba Juan Manuel Caballanto En otra mesa Así que Bien Contento, contento De estar aquí Para poder charlar con Luca Gracias por las felicitaciones Enorme Enorme lo diste De verdad Además por todo lo que pasa ahí Porque las cosas buenas Tapan algunas veces Las malas Las malas Pero estar 22 años Habla de otra vigencia De otro compromiso De otro Profesionalismo De unos cojones terribles Así que no En serio Sinceramente Mis felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La verdad que recibí Muchas muestras de saludo Y de cariño Y la verdad que estuvo Estuvo realmente lindo Bueno Hagan ustedes la primera Si quieren con Luca Yo lo tengo acá Me está abrazando Estamos casi románticos Bueno Si quieren nosotros nos vamos Y lo dejamos Nosotros no salimos No, no Me dice Tenemos que salir cerca Se me va a poner Se me va a poner celoso Un amigo Que no quiero que pase Que se ponga celoso Un amigo mío Que también lleva Muchísimos años No, David ya debe estar durmiendo Llegaron al hotel Ellos se fueron Para el hotel Directamente Qué barba Está muy bien Especialmente La cuestión gratuita De ensuciar a David Carlin No, no Pobre David Pobre David Le mandamos un abrazo Cariñoso Muy cariñoso Un abrazo muy grande Y que tenga Que tenga una gran transmisión También esta tarde Bueno Lucas Hemos pasado lindo momento Hermoso Decía Pero hermoso momento De asado Porque si no ya La gente empieza No Yo no parezco serio Cuando hago entrevistas Vos sos muy serio Soy serio Pero Ustedes me desinhiben Bueno Tenemos ese efecto Y esto Y esto no hace falta Que te lo recete un médico Claro Es lo que producimos Ahí parezco serio Ahí está Ahí te parecemos Ahí está Bien Yo los traigo a la seriedad Los voy a traer a la seriedad Entonces vamos a hablar un poco Del equipo Lucas Contanos Cómo están Tuviste varios Varios jugadores También en la En la convocatoria Juego Panamericano Cómo Cómo ha sido Trabajar estas semanas De parate Para ustedes en la liga Bueno La verdad Es que El torneo Está puesto justo En la época Que empezamos Como a despegar Llevamos recién Cuatro partidos de liga Y estábamos entrando En ritmo Y bueno Hizo un parate Ahí bastante pronunciado Que frena un poco La inercia De los equipos Pero bueno Es un torneo Que hay que presentarse Que hay que jugarlo Muy contento además Por Bauti Lugarini Por Javi Sanz Y obviamente Por todo el equipo Por esta medalla Pero sobre todo Por el Yodó Agarraron confianza Lo vi jugar muy bien A Bauti Le pregunté Qué le decía Ramela Para que yo le pueda decir Y que pueda jugar igual Conmigo Pero nada Muy contento De ellos dos Que vinieron con confianza Y nosotros pudimos entrenar A otro ritmo Sin gente grande Y Sin Sin pivot prácticamente Y bueno Entrenamos de la manera Que se puede Ténica individual Y nada Contento también Por la predisposición De los chicos Que Que están en el equipo Me gusta mucho Armar equipos Con jugadores Que les gusta entrenar Y bueno Eso lo disfrutamos En la previa Justamente Del parate Venían de ganarle A Kimsa Ahí en Córdoba En tiempo sublumentario Te agarró En un mal momento Podríamos decir Este parate Pensando que ya Tenían este envión De ganarle Al último campeón En casa No 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 Creo que nos frena La inercia Todos los equipos Frenan la liga Un poco Y Bueno Hacer Una mini Pretemporada Nosotros ya Antes de la pretemporada Jugar una fase Definitoria De las lías Sudamericanas Después Agarrar un par De partidos Después frenar De nuevo Ahora arrancar De nuevo Después otra vez Lía Sudamericana Hace como que No tengas Punto de medida De que es lo que Nos está faltando Como estamos Es como que Siempre estamos reiniciando Y Y eso nos pasó Pero Pero no No es por Ganar o perder Teníamos también Dos gallos importantes Acá Jugamos con Olímpico Y con Kimsa Y bueno Pudimos con uno y los dos Pero podría haber sido Podría haber sido Peor también Pero Pero nada Bien bien Estoy contento con eso Que decía De que Los jugadores que les gusta Entrenar Y bueno Eso a la postre Siempre te va a llevar Mejorar Y a poder competir Mejor Gase Luqui Bueno Es cierto Te sentís cómodo Con jugadores Que les gusta Entrenar Te sentís cómodo Con chicos Que tengan energía Sobre todo Para eso Y también es cierto Que este año Es un equipo nuevo Que está en construcción Porque hay jugadores Que repiten Pero ya no es El grueso de los jugadores Más allá de los chicos Más jóvenes Y también eso llevó Tiempo de adaptación ¿No? Sí Obviamente que lleva Un tiempo de adaptación Que hay que contribuir De nuevo Sobre todo Porque había una vara Acá Muy alta De los años anteriores En el que En el primero Seguimos campeones Y el segundo Fuimos primero De la liga regular Fuimos primero Mucha parte De la liga Entonces La vara Estaba muy alta Claro Entonces bueno Empezar con un equipo nuevo Con mucha más juventud Con menos jerarquía Con menos experiencia Así que bueno Tengamos que replantearnos Algunas cosas Acomodarnos también A ellos Y que ellos Se acomoden A la filosofía ¿No? De la que Soy Digamos Partidario Y la que me gusta Como jueguen mis equipos Pero Como les decía a ellos Ahora No tengo Parámetros para medir Claro Entonces tenemos que Seguir entrenando Y tratar de bueno Adaptarnos a Al calendario este A la liga Sudamericana Que se da A fin de mes Y bueno Apuntarle a esa liga Sobre todo Porque El club Así lo quiere Y porque nosotros También obviamente Queremos una Copa Internacional Si Hago uno o dos más chicos Y ya los dejo Porque Él se mete justo En el Final Six De lo que va a pasar En Uruguay Y Y esa Esa clasificación A estar entre los seis mejores De lo que es la liga Sudamericana También le da un poquito De aire Porque siempre Seguir trabajando Seguir construyendo Pero con algunos triunfos En el camino Y con alguna clasificación Importante Te da como un respiro También ¿No? Si Sobre todo A los jugadores Yo soy más De verlo todo Como a largo plazo Pero creo que Los resultados Siempre Uno intenta Que sean positivos Para que vaya alimentando Que vaya creyendo En lo que vos le decís También Si Vayan creyendo En que es Un poco la manera ¿No? Pero Pero sigo pensando A largo plazo Más allá de que ahora Nos tocó El inicio de la liga La clasificación Liga Sudamericana Ahora Ahora es con Con ocho partidos Nos toca la fase De Fintoy El día Sudamericana Y bueno Eso Algunas veces Te das cuenta ¿No? Por ejemplo San José de Paraguay Venía jugando Claro Viene con un ritmo Diferente Nosotros veníamos Con dos partidos En la clasificación Se nota mucho Pero Pero bueno Las cosas son así Por eso El calendario Está así Tenemos que jugar Y Y aprender De las cosas Que van pasando Y ahora tenemos Un calendario Muy agitado Como fue al principio De este parate Que prácticamente Jugamos Con el de olímpico Habíamos jugado Cinco partidos En nueve días Y bueno Eso hace que Que El equipo Tengo que aprender También a jugar Cansado Y que yo Conozca también A los jugadores Cómo piensan Cansado Cómo pueden rendir Qué soluciones Buscan Cansado No los conozco Nosotros estamos Un equipo En conocimiento Y bueno Nos viene bien Saber Ante la adversidad De cómo salimos Y de momento La que nos tocó Lo hicimos bien Así que bueno Espero que Que esa sea La característica La personalidad Del equipo De poder salir De los pequeños bachos Que te va a ir Sí, porque le ganaron La obra de visitantes O sea Es un triunfo importante Para alguien Que había organizado Padrangular Para poder pasar A la siguiente ronda Entonces Es un ejemplo Lo repusimos De haber perdido El primer partido Que en un padrangular Es dificilísimo Cuando perdés Cuando perdés el primer partido Estás un poquito Condenado Sí, sí Y después también Perdés con Olímpico Y perdés con Quince Acá hubiera sido muy duro Y perdimos con Olímpico Sin embargo A menos de 48 horas Ya estábamos Con Quince Con la cabeza De poder ganar Podríamos haber ganado En tiempo regular Pero bueno Quince es un equipazo Y nos llevó al suplementario Y también el equipo Lejos de De caer anímicamente Porque le empataron Claro Sino que compitió bien Y lo suplementaron Fui los mejores Chicos Lucas Hablaste de De los rivales Hablaste también de O estás hablando Mejor dicho Del equipo y demás Se consideran candidatos Más allá de que Siempre uno juega Para ser campeón Y es la expectativa máxima Y es lo que buscan Y es lo que intentan Encontrar su mejor versión Para eso Eso está más que claro Pero se consideran candidatos En ambos torneos Tanto en la Liga Nacional Como en esta definición De la Sudamericana Sí, bueno Yo tengo ahí Con esa palabra Un poco De De miedito ¿No? Porque creo que El candidato ¿Miedito tenés? Sí, porque Con respeto Sí, no sé Es como que se malinterpreta Muchas veces ¿No? A nosotros Ese traje de candidato El año pasado No nos vino bien O sea El primer año Que yo llegué acá Hablábamos además De términos Vozísticos Y decían Que somos los retadores Que tenemos que prepararnos mucho Que el campeón Si no te preparás El doble que ellos Es muy difícil ganar Y todas esas cosas Y el año pasado Fue al revés Muchos partidos No pudimos sacarnos Ese overal Mejor dicho No pudimos sacarnos La corona O el cinturón Y ponernos El overal Sin embargo Lo sacábamos adelante Los partidos Pero la sensación Mía era que No estábamos Como el primer año Y este año Y este año Estamos en Obviamente El esfuerzo Que hace el club Económico De poder Tener un cuerpo técnico De poder armar Un equipo competitivo Y todo Si yo ahora te digo No soy candidato Viene Juan Manuel Me he hecho mañana mismo Pero si ves Cómo se armaron Cómo se armaron Los equipos No, era un chiste Era un chiste Estaba explicando algo Tranquilo, tranquilo Si vos ves Cómo se armaron Los equipos Yo te diría Que por cómo Apostó Olímpico Si no sale campeón Es difícil Que estén contentos Cómo apostó Boca Si no sale campeón Es difícil Que estén contentos Campeón sale uno solo Por eso Hay mucha gente Kimsa renovó La mayoría de su plantel El malo refuerzo Que tuvo Que son totalmente Jerarquía O sea Riachuelo armó Un equipazo también Oberá O sea Tienen Hay muchos equipos Que Que tienen Ese cartel Digamos Como lo tenemos nosotros Regatas O sea Muchos Creo que Va a haber un lote Importante Para Tratar de meterse Entre los cuatro Que va a ser Una guerra linda Una linda batalla Me quedé Me quedé pensando Con esto Del término No miedo Está claro Que la palabra No es miedo Sino La presión Que puede llegar A inferir O no sé Bueno El manejo De la presión Misma ¿Cómo es ese Día a día Más allá De lo que mencionaba Recién De la directiva De Juan Manuel Cavaliato Y de saberse También Protagonistas Para no usar El término Candidato Que te puede Hacer un poquito De ruido Que tienen que ser Extremadamente protagonistas Vamos a decirlo De esa manera ¿Cómo es la presión Del hincha De instituto? Pensando que también Es un club futbolero Que es un club Que mueve mucha gente Que es una marca También en Córdoba ¿Cómo juega eso En tu cabeza Puntualmente Lucas? No En mi cabeza No modifica nada Es como vos decís Un club de fútbol Que si perdés Quieren rajar a uno A lo mejor O si alguna vez Si ganamos Y el instituto de fútbol No va bien Te reclaman el 9 No le gusta la información De que el basque haya ganado Pero son muy seguidores A la vez Son muy fieles Tienen una hinchada Muy grande Juega por la ciudad Y todo el mundo Te apoya Entonces Es un club de fútbol Que tiene esas cosas Esas características Entonces depende De lo que vos te alimente Vos decís Uy qué presión Porque hay gente Que no le gusta Que incluso haya esta disciplina En el club Sí, claro Pero si te alimentás De lo otro Es reconfortante Pero No, yo Estaba estudiante de Concordia También pensaba Que cuando jugaba Con cualquier club Con cualquier equipo Que le podíamos ganar Y ahora pienso igual Y trato de entrenar Para que tengamos Con qué ganar Que tengamos atributos Para competir los partidos Y cuanto más Arriba está O cuanto mejores jugadores Puedes fichar Más posibilidades De poder competir Tenés Entonces No me cambia la cabeza Depende de qué lugar Estés Sí que cambian Los jugadores Y que cambian La toma de decisiones De jugadores Que tengan experiencia O no De cómo son Y ni así Te asegura Muchas cosas En los momentos cruciales Eso que te decía De mirarlo a largo plazo A mí me gusta muchas veces Ver a un jugador Si es que es capaz De bajo presión Tomar buenas decisiones Y capaz que durante la temporada No está teniendo buenos partidos Pero yo voy observando eso Y digo por ejemplo Este chico me gusta Para el año que viene Porque tiene esta parte Y hay otros Que son veteranos Que ya se le conocen No sé qué más Que la toma de decisiones Finales son muy malas Y bueno Eso es muy difícil también De explicarlo Pero a mí por ejemplo Visualizo rápido Quién toma decisiones buenas Y quién no Y muchas veces Por más que haga Muchos puntos Termina siendo Contra producente Para un equipo Y tener un jugador Que no tiene buena Toma de decisiones Y ahora ¿Cómo convences Desde tu rol De entrenador Y entendiendo Que este año Instituto Si bien ha mantenido Una base Ha cambiado demasiado ¿Cómo convences En este caso La dirigencia Al hincha Y al otro De que Todo es parte De un proceso largo Cuando En muchos casos Los resultados Se quieren Para ayer Y es difícil Igual Digamos que De mayor Quedó Leandro Vildoza solo La base No tenemos Sustento de base Fede Liga Y Bauti Lugarini Que eran Lug 23 El año pasado Fede pasó a mayor Y Bauti sigue siendo Lug 23 Entienden El mensaje Entienden La propuesta Pero ellos Todavía No fueron Por ejemplo El año pasado No tenían Posibilidad De disputar Minutos importantes Que un poco De los fichajes De este año Vienen de la mano De eso Sí Eran los protagonistas Centrales Del equipo Claro Yo por ejemplo El año pasado Creo que Bauti cerró Cuatro o cinco partidos Teniendo a Romano Delante Y yo este año La propuesta Cuando empezamos a hablar Quiero que Bauti Levante el nivel De compromiso Levante su nivel De ejecución Levante su nivel De minuto Levante su moral De toma de decisiones Y por eso Contrato un extranjero Que juega bien Que es completo Pero no es Por ejemplo Un jugador Como Nico Romano Que necesita De su último minuto No sé si me explica Sí, totalmente Para equilibrar un poco Para darle a Bauti Un poco más De que él Si gane Con sus condiciones Puede Su seriedad Y su concentración Puede ser Cerrar los partidos Que se lo gane Y al mismo tiempo Tener un jugador atrás Que si no se lo gana Que puede estar Exactamente Entonces bueno Con Fedeli Pasa lo mismo Bajamos una ficha mayor Poniendo a un V23 De base Para que Pomoli Pueda jugar de base Momentáneamente Nathan Hoover También juega de base Esporádicamente Entonces ponemos un V23 También que no de ahí Pero El equilibrio Es totalmente diferente Al del año pasado Donde prácticamente Teníamos jugadores Que sabíamos Que había cinco Marcados Y jugadores cinco Desde atrás Este año Es un poco más Una mezcla Y bueno A ver cómo sale Cómo entra en la cabeza De ellos Y cómo se acomodan También ellos Porque al final Los titulares Son Son los que se lo ganan El año pasado Mateo Charín Por ejemplo Se ganó una titularidad El solo Y siempre también Yo se lo digo A los jugadores Ustedes pueden echarme La culpa a mí De no cerrar O estar enojado Pero el que juega bien Siempre cierra Y yo en eso No como V23 Entonces por ejemplo Mateo fue un gran ejemplo Él en un momento De temporada Me miraba más a mí Como diciendo Estoy bien Pero no estoy cerrando Y yo le decía Seguí bien Porque vas a terminar cerrando Entonces siguió bien Y terminó cerrando Y después le digo No dependía de mí Dependía de vos Y bueno En eso quiero que también Estos jugadores Lo entiendan Y que ellos mismos Se vayan Enrolando Poniéndose su rol Y su protagonismo Dentro del equipo Ahí está ¿Cuál fue el mejor De los últimos Quedan unos minutos Todavía Bueno Poquitos No, no tanto poquitos A las 11 Empiezo el video A las 11 Empiezo el video Son menos 8 ¿Cuál fue el mejor De los que dirigiste El mejor instituto El que más te gustó No hablo de nombres Solamente El que más te gustó Cómo jugó Y cuál lejos Estás hoy De ese juego No de los nombres De ese juego Mirá Recién cuando Cuando Aison creo que me dijo O Aison Aison Puedes decirle Aison Te iba a pasar esto ¿Te acordás que te dije? Yo te dije Aison No jodés No juegas con eso Porque te vas a equivocar Tenés razón Pero me pasa que Es muy bilingüe ahora Porque Él estaba Yo llegué O sea Llegué y estaba viendo el programa Estaba viendo el programa En el teléfono Entonces dice Estoy viendo a Leo y a Aison Le digo Vos sabés que no es Aison Le vas a decir Aison Perdón Perdón El y Mauro Fue el que instaló El Aison Y Aison No me molesta Está todo bien Claro Pero no es Aison No es Aison No pasa nada Está bien Bueno Recién decía por ejemplo Que hay que construir Y que es difícil construir Mal el resultado A mí el equipo Que me gustó muchísimo Fue el del Super 20 Del primer año Que fue el principio de temporada Porque volábamos Nos pasábamos la pelota El que le gana a Comodoro El que ganamos acá Claro Jugamos el Super 20 Por zonas Jugamos una acá Estaba Micucci Después ese equipo Tuvo muchos problemas Se tuvo que rearmar Que fue el que salimos campeones Y después de las finales En todos tres partidos Era como que no tenía que entrenar Estaba todo entrenado Si había poste bajo Sabíamos cómo defender Si había Pican roll en eje Sabíamos cómo defender A tal jugador Sabíamos cómo defenderle Hubo En la final De los cinco partidos Tres Que no tuve que hacer nada El equipo Navegaba solo Y me encantaba Esa sensación Es la que me encantaría tener En estos momentos Pero todavía no la tengo Y tengo que seguir Guiando Y coachando Para que ojalá Este equipo también Me haga sentir ese Y estás muy lejos de eso todavía Y no sé Eso es medio Un clic Un conocimiento de ello Un conocimiento nuestro Más la experiencia Más los partidos Que vas jugando Y vos te vas guiando Hay partidos Donde son todos tres minutos Y después se corta Y después Otra vez Estirás seis minutos Lo que querés hacer Pero en los equipos Eso era como Que todo el partido Sabía que le tenían Sema Algunos errores Siempre El equipo sabía Qué ritmo jugar Cómo defender Cuándo correr Cuándo jugar Poste bajo Claro Tenía claro Lo que tenía que hacer Sí, muy claro Y eso A mí como entrenador Me encanta Chicos Quieren ir cerrando ustedes O hago yo una más No, dale vos Dale vos Gracias Ahí así Así va cerrando Y le agradecemos a Lucas Por este ratazo Lo esperamos de nuevo Por acá Para que vuelva a usar La pizarra Que fue uno de los pocos Que agarró el fibrón Y se puso a dibujar cosas Acá cuando vino Él y Matías Armato Claro No sé si lo hice bien Pero lo hice No, no Está aplicado Está aplicado Quedó muy lindo Quedó muy lindo Quedó muy lindo Es un arranque Raro De Liga Nacional Es un arranque raro ¿Por qué? Porque toca el Panamericano Una fecha rara Para nuestra competencia Porque sabemos Que la competencia Va a ir a terminar Fines de junio Mediado de julio Porque Se hace de otra manera En cuanto al tema De las giras Porque en el medio Hay dos parates Por elecciones Pero de lo poco Que pudiste ver Y de los partidos Sueltos que hay Porque Ayer hubo dos Pero hacía tres o cuatro jornadas Que veníamos con un solo juego Como el de esta noche ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gusta? Y si te gusta Realmente el nivel A mí A mí lo que no me gusta Es tener un calendario Donde sepamos De antemano Cómo vamos a jugar Si no Que lo van tirando De vez en cuando Mirá Ahora tenemos El calendario Hasta el fin de año O sea De enero No sabemos Qué va a pasar Eso es lo que a mí No me gusta Como entrenador Porque uno tiene Que proyectar Y planear Después acá Nosotros jugamos Volvemos de Oberá Y jugamos con Olímpico Y Olímpico Llevaba 16 días parados Sí Y nosotros jugamos El El sexto partido Porque había un juego Anterior En Eso que dije antes Sí Entonces Nosotros queremos Medirnos bien Con Olímpico Pero estábamos reventados Para medirnos bien Parte del calendario Tienen esas partes Ahora cambiaron Que va a Corrientes Capital Ya no juegan Con San Martín Y Regata Sino que Tienen que ir a Mercedes Que después va a Regata Va a Formosa Creo Sí Unos cambios logísticos Que no nos conviene A los A dos partidos A dos partidos Regata con Unos cambios logísticos Que no favorecen Al atleta Al descanso Y obviamente A la liga Y al espectáculo Si están cansados Es difícil Hacerlo bien Y es logística Y que me imagino Que habrá estado estudiado Por la parte económica Que nosotros no tenemos Conocimiento de eso tampoco Pero me imagino Que será Por eso No porque Hicieron Hacemos esto Y lo hacemos Tendrá su argumento No lo conocemos Pero no le ayuda Al atleta Y después Este parate Que hay En el medio Que también ya lo sabíamos Antemano Que podrían haberlos Y que lo podríamos haber Planeado de otra manera Pero bueno La liga sigue siendo Competitiva Lo trigo que lleva A Leandro Ramela Decir eso Que en el continente Cuando vos tenés jugadores Que saben jugar Van mejorando partido a partido Que es lo que le pasó a Argentina Son chicos que saben Que vos le das dos o tres reglas Y la hacen en la perfección Y que fueron de menos a más Ahora Esa parte también de la selección Es un poco lo que pasó Es una tirita En una herida Sangrante O sea Dentro de la cancha Sofocó muchas cosas Que fuera Había muchas dudas Como Habían armado el equipo Como era la organización Bueno Los chicos lo sacaron adelante Y el entrenador Y después viendo la liga Retrociendo lo que vos decías 15 ayer El primer tiempo Me pareció Una gran lección Para todos El primer cuarto Fue notable No sé si lo viste Sí, sí, lo vi Y el segundo tiempo Hicieron cuatro puntos 31 puntos Hicieron en el primer cuarto Y cuatro puntos En el segundo Terminaron Bueno Le pasó lo mismo Leandro estaba entrenando Estaba entrenando con el asistente No estaba Ramírez Barri No estaba Galici O sea No tienen todavía La conexión Que deberían de tener Y bueno Pasan estas cosas Entonces vos ves el segundo cuarto Ayer por la tele Y te parece Que es una liga Abandonión ¿Cómo 15 va a ser cuatro? Es difícil Pero si vos lo ponés en contexto Es parte de lo normal ¿No? Entonces bueno Tenemos que cuidar un poco Para mí El espectáculo Desde ese punto de vista De que se llegue cansado Que se pueda competir bien Y que se pueda Generar otra expectativa Cuando alguien quiere ver básquet Y ahora sí te vas Sí Me voy Me voy ¿Hay multa? ¿Hay multa o no hay multa? No, no hay No hay No hay Pero porque yo siempre hablo De la responsabilidad Pero ahora me viene en contra Así que nada Te mando un beso Chao Luca Muchas gracias por este ratazo Gracias por ver el video